Claro, yo lo dije, iban a ser una nueva estrella mexicana para los aficionados, para los latinos y para todo el mundo y se cumplió. Estoy muy feliz por el gran desempeño que acabo de hacer contra un gran peleador y bueno, más que nada agradecerle a toda la gente que asistió al Staples Center y a toda la gente que estuvo al pendiente en sus casas y gracias por el apoyo, se dio una gran pelea y bueno, un gran espectáculo a la gente y ustedes fueron los ganadores. Gervonta dijo que se lastimó la mano izquierda después del sexto round, ¿sentís que la pelea cambió, dio un giro después de aquel sexto asalto? Creo que ahorita las excusas salen sobrando, yo peleé con un nudillo lastimado, no puse pretextos, di batalla y aquí estamos para la revancha, así es que nos la da. Esos nombres que mencioné, ¿son peleas que vas a buscar, que vas a pedir después de esta tremenda adoptación? Por supuesto, yo estoy, para quien me diga, Aljaimon, Showtime, Manny Pacquiao, para quien sea, vieron que un nuevo guerrero mexicano no se cae contra los mejores y estoy dispuesto a pelear con quien sea.